¿Podemos retirarnos en paz a seguir viviendo como hijos de Papá Dios? Demos gracias a Dios. Que siga pasando muy buen día. ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¿Con qué sosteníamos, no? ¡Viva el Cristo Reyes! ¡Viva! ¡Viva la fe! ¡Viva! ¡Viva la religión! ¡Viva! ¡Viva el Padre Salado! ¡Viva! Y entonces mi Señor me dice, me dice, me dice nuestro Señor, ¿y qué se siente? Porque, pues si yo he sido el motivador que cuando tenemos el santo cubreo, pues al final le hacemos nuestras porras a nuestro Señor. Y, pues ahora, seguramente él se siente también apenado y contento cuando le dicen una porra, le decimos una porra. Y ahorita me está diciendo que se siente, para que veas, y no andes ahí motivando a tus hermanos a aplaudir. Se siente bonito, pero a la vez también se siente inmerecido. O sea, ese, recordemos también a un gran santo, San Juan Pablo II, cuando miles, más de medio millón de gentes, dos millones en alguna ocasión, lo aclamaban. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que él se ponía enfrente su báculo que tenía a nuestro Señor crucificado? Es para él, para él. Y tal vez usted dice, no, pues es para ti, jefe. Y me dice, pero ¿qué tal? Pues muchas gracias, muchas gracias por su cariño. Y decía hace un momento, él me lleva, no, no me voy. Él me lleva y tengo que irme donde él me lleva. Imagínese, si hace años no me atonté cuando me dijo que sí quería seguirlo. Porque no me atonté, si me hubiera atontado, no, no estuviera con él. ¿Creen que ahora me voy a atontar? Que me dice, sígueme. Pues no, lo voy a seguir. Entonces no me voy, sino que él, él me lleva. Les agradezco su cariño, su atención. Y pues muy pronto estarán saliendo de mi persona. Recuerden, recuerden que no me he muerto para que no llore. Porque luego lloran y pues si lloran le ponen triste. Les he dicho, ¿quieren que me ponga triste, no? Pues no lloren, por favor. Solamente que estuviera aquí el difundito del Padre Amorretosillo. Además ya también hemos comentado. Cuando sepan que me muero y que lloren, ¿qué va a pasar? Voy a venir a jalar desde los pies con mis manos todas huesudas. Recen por mí cuando me muera también. Bueno, nos despedimos. Que pase un muy, muy buen día. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!